Hola, queridos estudiantes, mi nombre es María Román. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la plataforma MIM para este nuevo periodo 2020. Dentro de esto, ¿cómo utilizarla? Entonces, en su momento ustedes tendrán que ingresar al mensaje que les envía el docente para poderse unir a esta plataforma. Entonces, si nosotros ingresamos, damos clic en el link. Este, por ejemplo, es el link para poder ingresar. De hecho, que en este caso, para hacer la práctica, yo me la envié por correo electrónico. Entonces, ahí ya me permite, al momento de dar clic aquí, ya se me abre esta ventanita, donde vamos a ingresar nosotros como estudiantes. Vamos a ingresar con la cámara activada y con su micrófono desactivado. Vamos a dar clic en esta opción que dice, solicitar unirse. Si ustedes, estudiantes, ingresan con su cuenta institucional, el docente no tendrá que admitirlos para poder ingresar. Pero si llegan a estar con una cuenta que no sea institucional, él tendrá que aceptarlo. Por ejemplo, yo voy a dar clic en unirme, solicitar unirse. Entonces, ¿qué me dice? Solicitando unirse, te unirás a la llamada cuando alguien te permite entrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? El docente lo tiene que admitir. En un momento que lo admite, ya automáticamente uno puede ingresar. ¿Ven? Ahí yo ya he ingresado. Entonces, como les decía, tendrán que ingresar con la cámara activada y con el micrófono desactivado. ¿Qué puedo hacer yo como estudiante lo que puedo utilizarla esta plataforma? Entonces, vamos a ir viendo cómo utilizarla. Por ejemplo, aquí dice detalles de la reunión. Vamos a ver, tenemos los detalles de la reunión. Este es el link que les decía hace un momento. Este es el link que el docente les va a enviar a ustedes para que puedan ingresar. Puedo copiarlo. Puedo ver archivos adjunto en su momento si lo hay. En este caso no lo hay. Como les decía, activar y desactivar el micrófono, la cámara. Esta opción de aquí, si vemos que es como la del teléfono, es para cortar la llamada. En la parte de aquí tenemos presentar ahora. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver. Presentar ahora es presentar toda la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Al momento de dar click toda la pantalla, me pregunta que si yo quiero compartir en su momento, si el docente les dice a ustedes que compartan la pantalla o ustedes le piden al docente que quieren compartir la pantalla, entonces ustedes le pueden dar el click aquí. ¿Qué tiene esta opción? Al dar click donde dice compartir toda la pantalla, quiere decir que todo lo que yo tenga abierto dentro de mi computadora, programas, archivos, navegadores, todo se va a visualizar conforme ustedes vayan cambiando. Si le ponen aceptar o compartir. Voy a cancelar. ¿Por qué tenemos esta opción? En cambio dice una ventana. ¿Qué quiere decir una ventana? Más opciones que yo tengo aquí para compartir. En este caso, miren, yo tengo solo dos, tengo Meet y tengo Zoom. También, si ustedes quieren esa, le van a dar click en compartir. Tenemos que seleccionarla para que se active la opción compartir. No la desea. Vamos a ver la otra. La otra dice una pestaña de Short. Vamos a ver. ¿Yo cuántas pestañas tengo? Yo aquí tengo dos pestañas. Si se dan cuenta, tengo la de Meet en la que estoy trabajando y la de Zoom que también estoy trabajando en esta. De igual manera, tendré que darle un click y poner compartir. Entonces, así ustedes compartirán pantalla para poder trabajar. Vamos a ver haciendo un ejemplo. Vamos a poner toda la pantalla. Ya, le voy a dar click aquí y pongo compartir. Ya, en ese momento dice, por favor, que se espere. Está procesando. Ahí yo ya puedo compartir pantalla. Donde yo dé click, me va a aparecer. Pero hay una opción. Hay una opción que dice en la parte de abajo ya dejar de compartir. Si yo ya quiero dejar de compartir, doy click aquí en la opción que dice dejar de compartir. Dejo de compartir y puedo volver en este momento en esta opción. Y de aquí el docente puede compartir él nuevamente o algún otro estudiante que desee compartir. Vamos a ver qué más opciones tenemos aquí. Dentro de esta opción de aquí, de estos tres puntitos, ¿qué tenemos? Cambiar el diseño. Si yo quiero cambiar el diseño de la presentación de mí, en barra lateral, donde me va a aparecer aquí a un lado, los compañeros que están conectados, que yo lo puedo visualizar. La opción foco, donde va a estar establecido todo. O la opción mosaico, donde voy a ir viendo cada uno poco a poco. Pueden escoger cualquiera de estos diseños que ustedes deseen cambiar para poder recibir sus clases. Pantalla completa, toda la pantalla completa. Ya, no quiero ya, quiero volver a la normalidad, salir del modo de pantalla completa. Tenemos la configuración del audio, del micrófono. Si en tal caso quieren utilizarla nuevamente, aquí el audio, el micrófono. Si van a utilizar, a modificar algo, si no, sale. En la parte superior tenemos mostrar todos. Vamos a ver todos los participantes. En este caso verán a su docente y a todos los compañeros de su clase. Como el docente o ustedes, recuerden, como les decía, tienen que desactivar el micrófono, dando un clic aquí, activan y desactivan su micrófono. También tenemos un chat. Un chat con el que podemos interactuar tanto con el docente como con nuestros compañeros o sus compañeros. Entonces, eso de ahí, no lo necesito, lo cierro. Si yo quiero activar, miren, el chat, aquí nuevamente va a aparecer el chat, lo mismo, personas, chat. Es lo mismo al darle yo clic aquí en chat o mostrar a todos. Me muestra la hora, por supuesto, y me muestra en este caso a usted, que es usted la persona con la que va a estar trabajando aquí. Así usted va a poder trabajar dentro de esta herramienta, que si el docente la da por utilizarla, ustedes podrán utilizarla también. Recuerden que es preferible o lo van a tener que hacer con su cuenta de Gmail institucional. Entonces, no se olviden, ellos podrán comunicarse con ustedes para darle el link dentro del correo electrónico o dentro de la plataforma Moodle. Ya como el docente lo vea conveniente, y ustedes van a tener que ingresar con el micrófono apagado y su cámara encendida. No se olviden, queridos estudiantes, este periodo lectivo 2020 se lo va a llevar así. Éxitos para este nuevo periodo que vamos a salir adelante. ¡Gracias!